¿Peor? Bueno, pues bienvenidos a la nueva temporada de Estéticas en el Pab. Tenemos unas cuantas noticias. Bueno, uno hemos batido el récord de asistencia claramente. Muchas gracias a todos por venir. Otro, el día 28 de octubre tenemos edición especial. Vamos a tener un monólogo escéptico de parte de Inés, no me sé su apellido. Nadie se lo sabe, creo. Bueno, ella, pero... Bueno, va a venir el día 28 de octubre, va a hacer un monólogo. Estáis todos invitados. El formato es más o menos como el de hoy. Misma hora, mismo lugar. Y os recomendamos que vengan ahí, va a ser muy divertido. Siguiente. Resuelvo las dudas rápidas. Allí hay revistas, cortesía de ARP, Santidad Palavante del Pechamiento Crítico. Las podéis coger, o las podéis llevar. Sí, os lo vais a leer. Más cosas. Chema, ¿se te ocurre algo? Recordad que si queréis ver algo, los tomarinos ya no suben. Esta es mi voz, es otra que se me ha puesto al llegar aquí. Los tomarinos ya no suben, tenéis que bajar a pedir. Sobre las nueve y media, ya sabéis, es que nos quedamos quedando a cenar, que luego contamos, levantamos la mano y nos quedamos aquí llenando la planta de arriba. Bueno, pues ya presento al ponente. Lo veis aquí, pero bueno, es Manuel Collado, es investigador del... ¿se dice CENIO? Bueno, estoy en Telo Nacional de Investigaciones Oncológicas y, bueno, vienes a darnos una charla presentada, la búsqueda de la fuente y la eterna juventud. Yo tengo muchas ganas, estoy intrigado. Y, pues bueno, agradecerle que haya venido y empezamos. Pues muchas gracias. ¿A mí me oís? Porque yo no tengo el mismo jarrón, claro. Pues eso, muchas gracias por la invitación, ¿no? Porque es un placer poder estar aquí hoy contándoos un poco la visión general de algunas de las cosas que hacemos en investigación. Y al mismo tiempo creo que es un honor, porque con la buena pinta que tiene y la buena marcha que está llevando esta organización de estéticos en el PAP, yo creo que esto va a llegar un momento... ¿Más todavía? Sí. Pero creo que sin duda esto va a llegar un momento en el que va a hacer falta plantearse de sitio a un sitio más grande, ¿eh? La verdad es que yo no es la primera vez... Bueno, no seguro, no es la primera vez que doy una charla en un PAP, que es un sitio bastante peculiar para dar una charla. ¿El sitio más raro de hoy? ¿No es? No es el sitio más raro donde he dado una charla, porque también tuve ocasión de dar una charla en un monasterio de Santa Odilla, en la Sacia. Sin duda, es mucho más agradable dar un PAP que un monasterio, ¿no? Pero, como bien ha dicho, Borja, el título de mi charla es La búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Y como también bien ha dicho, yo vengo del Centro Nacional de Investigación Socológica, que muchos podéis preguntar ¿Qué relación tiene esto de la búsqueda de la eterna juventud con un centro de investigación en cáncer? Espero que durante la charla quede claro cuál es la relación. Y para empezar, pues me voy a poner un poquito filosófico, algo que no es ni mucho menos mi campo, ¿no? Pero seguro que estaréis de acuerdo que los seres humanos somos los únicos animales que tenemos una consciencia clara de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro nacimiento, pero también al mismo tiempo de nuestra muerte. Somos los únicos que somos conscientes de que esto, tarde o temprano, se acaba. Y eso, por supuesto, ha provocado a lo largo de la historia de la humanidad mucha ansiedad y ha llevado a mucha gente a intentar una búsqueda de inmortalidad. Sin duda, además, esta búsqueda de inmortalidad ha sido la base, pues, de muchas mitologías, de muchas supersticiones y, en último término, también de las religiones, ¿no? La existencia de las religiones está un poco centrada en la posibilidad de creer en la existencia de una vida inmortal posterior. O sea que la búsqueda hoy en día en la tierra de la inmortalidad es algo para la gente que cree en una religión, que para ellos ya la han conseguido, ¿no?, porque saben que van a ser inmortales, pues es un deseo más o menos inconfesable de la verdad de la gente. Claro, también de la verdad de la gente, no es que nosotros la necesitemos, pero bueno, para esta audiencia probablemente muchos ya empiecen a notar esa necesidad de buscar algo que nos asegure que vamos a poder vivir para siempre, ¿no? Porque hace poco tuve ocasión de dar una charla para chavitos de 18 años en Santander y cuando les contaba todo esto de la búsqueda de algo, de un tratamiento anti-impececimiento, pues como que se me quedaba con una cara un poquito extrañado de decir, ¿y eso para qué? Pero bueno, todos sabéis que, o bueno, todos no, pero algunos sabéis que llega un momento en el que uno se empieza a plantear realmente si podría haber alguna posibilidad de, al menos, frenar el deterioro que uno sufre con el empececimiento. Sin embargo, toda esta búsqueda filosófica de la inmortalidad sufre un cambio radical desde el momento en el que se plantea la teoría de la evolución de Darwin y la gente empieza a plantearse qué sentido evolutivo tiene el empececimiento, ¿no? Si el empececimiento es un proceso biológico como el resto, sujeto a la selección, ¿realmente qué sentido tiene que exista un proceso que va a buscar el final del organismo? Y se han ido produciendo propuestas distintas a lo largo del tiempo, más o menos de manera sucedida, porque el problema es que, claro, seleccionar una característica que es posterior a la reproducción, en principio es imposible. La evolución está basada como mecanismo de selección, la prioridad a la hora de reproducirse. En el momento que algo sucede posterior a la reproducción, en condiciones lógicas uno debería esperar que no esté supleta ese proceso de selección. y de depresión selectiva. Sin embargo, la gente ha intentado resolver esta cuestión, pues planteando este tipo de teorías, ¿no? Una, por ejemplo, es la de la política programada, que viene a decir que el hecho de que cuando una vez nos hemos reproducido, sufrimos un periodo de deterioro y de empececimiento, sirve para quitarnos un poco de en medio y dejar espacio a las nuevas generaciones que puedan tener su sitio. Incluso algunos también proponen que tener gente mayor, vieja, pues puede servir un poco de forma de asegurarse de la supervivencia de las nuevas generaciones. Pero sin duda parece como que quitarse de en medio sería una buena forma de asegurar que la especie pueda continuar y tenga espacio para su crecimiento. Posteriormente surge la teoría, con un nombre muy cool, ¿no? Y la agónica, que realmente es una forma muy bonita de decir, pues que lo que puede ser bueno cuando eres joven no tiene por qué ser tan bueno o puede ser incluso prejudicial cuando eres mayor. A lo mejor en todas estas cosas que durante la selección se están quedando fijadas en una especie son características que sin embargo cuando nos hacemos mayores son prejudiciales para nosotros. Un refinamiento de esa teoría es la del soma desechable, que es la que está más en poco hoy en día y que viene a decir un poco, elaborando esta otra teoría, que hay dos actividades fundamentales en el organismo. Una es la de mantenimiento, la de reparación, la de mantenerse siempre con todas las actividades plenas, ¿no? Y otra es la de la reproducción. Si tú dedicas todas tus energías y todos tus recursos a favorecer la reproducción vas a perder incapacidad de reparación y de mantenimiento. Como favorecemos la reproducción, descuidamos la parte de reparación y entonces nos hacemos, envejecemos y nos deterioramos cuando pasamos la parte de la reproducción. Esta ha sido la parte más allá, va a ser un poquito más entretenido, te prometo. Sin embargo, después de todos estos siglos de historia de la humanidad buscando la eterna juventud, pues de repente los científicos empezaron a darse cuenta que se echaban la vista atrás y hacían números realmente comparando la esperanza de supervivencia a principios del siglo pasado, ¿no? A principios del siglo XX, con la actualidad, pues tenemos unas diferencias de edades bestiales y como algunos ya tenéis problemas de visión por el crecimiento, me ha permitido aumentar. El dato, por ejemplo, en concreto para España, ¿no? Dividido además para mujeres y hombres, podéis ver que teníamos una esperanza de vida realmente increíblemente baja, de 34, 35 años de edad y hoy en día hemos subido hasta los 76, 83, por supuesto siempre las mujeres con una esperanza de vida mayor. Es decir, hemos duplicado, incluso más de duplicado, la esperanza de vida en un siglo. Y claro, la gente empezó a preguntarse, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo hemos podido llegar a duplicar nuestra esperanza de vida? Porque en eso hay que reforzar nuestras búsquedas, ¿no? Algunos podrán decir que puede ser la neopatía, ¿no? O que puede ser la acupuntura o la alquimia, pero realmente ninguna de estas aproximaciones nos ha permitido lograr la esperanza de vida. Realmente si pensamos en qué es lo que define la ojelidad de una especie, pues viene dado por un balance, claro, entre el daño y la reparación. El daño que uno sufre y la capacidad de reparar ese daño. Está claro que durante este último siglo hemos aumentado las medidas higiénicas y sanitarias, ¿no? Y eso ha provocado que hayamos disminuido muchísimo el daño al que estamos expuestos. El daño es una forma un poco abstracta, ¿no? Pero uno puede pensar, pues todas aquellas condiciones, por muy leves que sean, que pueden terminar afectándote. Y al mismo tiempo hemos mejorado tremendamente las tecnologías de la salud, lo cual quiere decir que hemos aumentado la reparación. De esa manera hemos desequilibrado esta balanza a favor de una incrementada longevidad. Cuando hablamos de longevidad humana, tenemos que fijarnos en cuál es el caso de mayor longevidad conocida, ¿no? ¿A qué longevidad podemos estar haciendo referencia cuando hablamos de conseguir una mayor longevidad? Pues el caso conocido, bien documentado y bien probado de mayor longevidad es el caso de esta mujer francesa, Jeanne Calment, que nació, como podéis ver aquí, en 1875 y falleció en 1997, lo cual supone más de 122 años de vida, 122 años y medio casi. Y claro, la vida de esta mujer está llena de anécdotas y curiosidades. Una de ellas, por ejemplo, el hecho de, además de cómo se la encontró, es que conoció a Van Gogh. Ella es de Pueblecito, del sur de Francia, de Arlés, y cuando estaban preparando el centenario de la visita de Van Gogh a este Pueblecito, a Arlés, estaban buscando los periodistas, la gente que pudiese haber conocido a Van Gogh. Se fueron a la situación de ancianos de la población y encontraron a esta mujer que aseguraba que tenía, pues toda esta currada de años, y que ya había conocido, pues cuando tenía como 16 años, 14 años, o 16, había conocido a Van Gogh en la tienda de su padre. Claro, indagando un poco más, uno puede ver datos curiosos, como que tenía 14 años cuando se terminó la Torricel, o que cumplió los 40 años en los primeros meses de la Guerra Mundial, etc. Y una de las anécdotas más divertidas de la vida de esta mujer es que cuando tenía ya 90 años, llegó un acuerdo sobre su vivienda, que es bastante habitual, por ejemplo, en Francia, y es que hubo un abogado, André Raflé, de 47, muy espabilado hoy, que dijo, bueno, yo te pago al mes una cierta cantidad durante el tiempo que vivas, pero en el momento que mueras, la casa es mía. El hombre dijo, ha hecho el trato del siglo. Este hombre, claro, murió. Y su vida tuvo que seguir pagando hasta los 122 años de esta mujer, lo cual implicó que terminase pagando el triple de lo que valía la casa. Como os decía, la búsqueda de la posibilidad de tener una vida prolongada siempre ha estado ahí, pero un poco como que siempre fue visto como una cosa un poquito esotérica y un poco extraña. De hecho, los biólogos moleculares, como son más serios, siempre habían dicho que esto de estudiar la ruta moleculares del envejecimiento no tenía mucho sentido. Que el envejecimiento era una cosa que era inevitable y que es el desgaste, el desgaste de todos los técnicos con el paso del tiempo y que es algo natural que no está regulado y por lo tanto no se puede regular. Sin embargo, a principios de los años 80 hubo una serie de experimentos genéticos que demostraron sin lugar a ninguna duda que efectivamente el proceso de envejecimiento está regulado. Y es que encontraron con este gusano, que está aquí debajo, que es el de C. elegans, en este gusano es muy habitual utilizarlo en laboratorio porque es fácil de someterla a mutagénesis, se le ducen mutaciones y se encuentra que hay poblaciones que de repente pasan a vivir el doble de lo normal o la mitad de lo normal. Esto lleva a muchos a decir, bueno, realmente entonces quiero decir que si hago mutagénesis estoy mutando y estoy alterando un gen y ese gen me está controlando la nocturidad del animal. Esto, claro, empezó a pensar la gente y dijo, bueno, entonces el envejecimiento es maleable, es una capacidad que es susceptible de ser modificada. Entonces, si podemos encontrar cuáles son las causas moleculares que están determinando el envejecimiento, podemos plantear estrategias para generar ese envejecimiento, un planteamiento muy lógico. Entonces, dentro del conocimiento que se ha ido derivando de lo que se está controlando el envejecimiento, surge la posibilidad de hacer terapias ante el envejecimiento. Pero primero quiero aclarar que cuando me refiero a terapias ante el envejecimiento, no me estoy refiriendo a esto. No me estoy refiriendo a esto de Photoshop, ni me estoy refiriendo a las cremas o a algo que va simplemente a tapar la apariencia del envejecimiento. Estoy hablando de algo que va realmente a intentar alterar el mecanismo fundamental que controla el envejecimiento. Algo que realmente va a controlar, por así decirlo, el estado en el que se encuentran todos nuestros tejidos, todas nuestras células, todo el organismo. Y no simplemente algo que va a hacer la cirugía estética, el tratamiento de belleza y demás. Claro, el problema cuando se plantean los terapias ante el envejecimiento es que es un campo abonado para la charlatanería y la seducencia. Y afortunadamente creo que en esta audiencia no será muy difícil convenceros de todo esto. El problema con el antienvejecimiento es que tiene una base científica sobre la que construir estas presuntas terapias que es bastante sólida. Bastante sólida, pero que por desgracia está muy inflada de una manera muy irresponsable por parte de los científicos. Todos los científicos sabemos, y si no estáis en el campo de la ciencia podéis sospechar, que rápidamente decimos que hemos descubierto la cura del cáncer, hemos descubierto la cura del envejecimiento, porque has hecho una pequeña cosita. Evidentemente eso nos proporciona popularidad y demás, y entonces la gente un poco irresponsablemente siempre anda diciendo un poquito más exagerado de lo que realmente es. También por otro lado tenemos el problema de que la prensa lo difunde, bien porque es poco especializada y realmente no acaba de entender muy bien la... ¡Gracias!